El alpinista leridano Juanjo Garra ha fallecido esta madrugada después de sufrir el pasado jueves una rotura del tobillo cuando regresaba de escalar la cima del Daulagiri en el Himalaya y pasar al raso cuatro días. Según ha informado la familia a través de la red social Twitter, Garra ha estado acompañado hasta el último momento por el equipo de rescate, que lo asistió desde su llegada la tarde de este domingo a la zona en la que se hallaba con hidratación, alimentación, medicación y oxígeno. La familia ha explicado que el jueves Garra coronó el Daulagiri su novena conquista en una cima superior a los 8.000 metros, pero un resbalón de un serpa le hizo caer si rompió el tobillo, circunstancia que lo retuvo en altura y provocó que la montaña se quedara para siempre con la compañía de quien tanto le quería. Hace aproximadamente un mes Juanjo, fascinado, colgaba en su canal de YouTube las imágenes de Katmandú. Ahora familias y amigos de Garra han expresado el agradecimiento a todos los que han participado en la operación de rescate y las muestras de apoyo y afecto recibidas. Además han anunciado en Twitter que el miércoles 29 de mayo se realizará un acto de homenaje en el patio del Castillo del Rey, la ciudad de Lleida, desde donde se ven las montañas del Pirineo.